Hola gente que tal otra vez jueves, jueves de recetas y hoy vamos a hacer un antojito que tengo de sabor a mal así que vamos con ello, vengan y vegan Lo primero que vamos a hacer va a ser la salsa, así que vamos a picar con esta paratín dos dientes de ajo Vamos a picar un poco de perejil Vamos a necesitar medio limón Un poco de sal, esta es yodada pero podéis usar la que queráis Una pizquita Y un chorrín de aceite Removemos bien y ya tenemos nuestra salsa Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser el tofu, vale, el tofu normal Voy a hacer medio para que veáis como se hace Vamos a escurrirlo un poquitín porque siempre viene con mucha agua Vale, ya lo tenemos Entonces ahora lo vamos a cortar en láminas Una vez llegados a este punto lo podéis marinar, vale, con un poco de miso y tal, lo dejáis remojando unas horas y cogería el sabor del miso Pero bueno, lo podemos usar desde ya Entonces ahora lo vamos a envolver en algas nori Vale, que son estas A ver, normalmente es mucho más grande que esto Lo que pasa es que yo lo corto en cuatro Y queda así Y vamos a coger cada uno de los trozos de tofu Lo vamos a envolver así Y mojando con un poco de salsa de soja Esta es salsa de soja de la clara pero podéis usarla oscura, no pasa nada Pues nos ayudaría a cerrar y esto lo dejamos para reservar ya Vale, una vez llegados a este punto También lo podéis rebozar si queréis, vale, como para hacer palitos de merluza Entonces lo bañaríais por ejemplo en agua con harina y holanda, vale Y luego rebozáis en pan o en lo que os apetezca más Y podréis hacer palitos de merluza, vale Nosotros lo vamos a freír así Pues nada, ya estoy calentando un poco de aceite, no salté Muy poquitín, como veis, lo justo para que no se pegue, vale Y nada, vuelta y vuelta y ya tendríamos nuestros tofu con sabor a mar O don merluza o pescadito frito o como lo queráis llamar En cuanto veáis que el tofu empieza a coger un color así doradito, vale Y le dais la vuelta y ya está No se aprecia pero me refería a este doradito Ya está, vuelta y vuelta y listo Bueno, aquí ya tenéis el plato, vale, ya emplatado Con nuestra no merluza, vale La salsa que hemos hecho al principio Un poquito de salsa de soja y un poquito de wakame que a mí me encanta Así que nada, a comer Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Era una receta súper sencilla, vale Así que ya sabéis, bellitos arriba, suscribiros Y nos vemos el siguiente jueves Chao